...y hacen entrega el alcalde de Barbastro, el concejal de Bienestar y el presidente del Club Aletismo. Y además de los trofeos, nuestro patrocinador Julián Mayal también va a hacer entrega a estas campeonas de tres fabulosos jamones de la firma publicitaria. ¡Vamos para la foto! ¡Un fuerte aplauso para estas campeonas! ¡Un fuerte aplauso para estas campeonas! Muchas gracias por vuestra participación. Bueno, y algo que también caracteriza a esta carrera de las mujeres de Barbastro, que la hace distinta a las demás, es que siempre se premia a la corredora más joven y a la corredora más retorada, por ser un poco los extremos del amplio margen de corredoras, del amplio margen de mujeres que tenemos y que quieren participar en la carrera de Barbastro. Así como a la letra más joven que ha participado en esta octava edición, tenemos a Sofía Aibar Ruiz, que cumple años el 5 de marzo. Suba al escenario, por favor. Y en el otro extremo, como atleta más veterana, tenemos a Pilar Grasa Cabero. Ya vemos que Pilar está subiendo. Sofía. Sofía Aibar. Bueno, pues Sofía Aibar parece que no está, pero sí que está, Pilar Grasa, por favor, ponte en el centro. Muchas gracias por participar. Le entrega el premio la vicepresidenta del club, Quinta Piedracita. Un fuerte aplauso y gracias por tu participación. Y ya, como acto final para cerrar esta entrega de premios, es la donación del cheque recaudado por la carrera a la Asociación Española contra el Cáncer, que tanto está haciendo para luchar contra esta enfermedad, que a todos de alguna manera nos ha tocado, o en nosotros mismos o en personas cercanas de nuestro entorno. Entonces, este año, se ha conseguido la cantidad de 13.700 euros que le va a hacer entrega el presidente del club Olequismo Barbastro. Toda la representación de la carrera del club Olequismo Barbastro. A los representantes de la Asociación Española contra el Cáncer. Un fuerte aplauso. Que continúe la lucha. Que no paremos hasta vencerlo. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Estamos encantados y agradecidos a la organización de que nos den esta cantidad y simplemente recordaros nuestro eslogan que investigando en cáncer es ganar vida. Muchas gracias. Nos acompaña el presidente provincial que quiere también agradeceros este detalle. Buenos días, buenos días, buenos maravillosos días, buenos días a la maravillosa gente que habéis participado en la carrera y a todo el grupo organizador. Yo solo os voy a decir muchas gracias, muchas gracias por vuestra participación. Estamos todos en esta lucha, no sobra nadie, entendido. Entonces, toda nuestra misión es ayudar a la investigación contra el cáncer. Se están abriendo, hoy mismo se han abierto nuevos estudios sobre inmunoterapia en cáncer de mama. O sea, quiere decir que todo el día estamos creciendo, creciendo y creciendo. Muchísimas gracias y, de nuevo, ha sido un placer estar con todos vosotros. Un fuerte aplauso. Y un fuerte aplauso a las autoridades también por haberse prestado aquí a nuestra entrega de premios. Muchas gracias, termina la carrera, una no más. Las vencedoras sois vosotras, una no más. Tenemos que dar la gracia a todos los patrocinadores que han hecho posible esta carrera, al comercio del barrastro, a la organización del Club Valentín del Barrastro Federación. Y a todas, sobre todo a todas las mujeres que un año más habéis demostrado que sabéis es por qué tenéis que estar y que nunca vais a dejar de luchar con nosotros. Gracias. La fiesta sigue, las charangas van a seguir. Esto no va a parar. Os esperamos el año que viene con más ganas, con más ganas.